Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, sean todos ustedes a su podcast muy, pero muy, muy favorito, muy fuera del lugar. El día de hoy estoy con Santi Jiménez desde su estudio de televisión. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias, gracias por invitarme. Oye, no, gracias a ti por recibirme. Qué chingón está este pedo, o sea. La vista está tremendo. Parece la Noria, mira. Ahí está Xochimilco. Mira, nada más le voy a hacer así. Ahí está el cementerio. Ahí está. Vean esto, o sea, te lo juro que parece como de noticias. Aquí puedes hacer unos videazos. ¿Cómo estás, amigo? Todo bien, todo bien. Aparte de un gran lugar, gran lugar. ¿Bien? No, muy contento. La verdad, es algo increíble lo que estoy viviendo y un sueño, la verdad. Este, ¿llegaste y tuviste ya aquí el depa, te acomodaste rápido o sí te costó un poco? No, fue muy rápido porque justo había un jugador argentino, Marcos Zenezi. Ok. Que justo cuando yo llego, estuvimos dos semanas juntos e hicimos gran amistad. Entonces justo él se va y me dijo, ahí tienes el depa, no sé qué. Ok, ya lo agarré de una. Está súper bien. Sí, porque está un poco feo, pero bueno. Oye, y acá ya fuiste, ya saliste, ya conoces. ¿Qué has visto de aquí, de la ciudad? Sí, me gusta mucho, bueno, más ahora que estoy solo, salir y caminar y conocer. A ver, aquí, por allá tienes el centro, entonces te quedan 10 minutos caminando. Ajá. Y sí he salido a conocer y todo y la gente no te reconoce, entonces por ahora. Puedes estar como más tranquilo. Y hay jugadores, digo, ya como consolidados que sí los paran mucho. Sí, sí, son... Si algo me sorprendió de Holanda es el fanatismo por el fútbol. Ok. Son muy fanáticos. De hecho, por ejemplo, cuando llegué me dijeron que no me podían ver en Ámsterdam, me hace cuenta, por el Ajax, ¿me entiendes? ¡Ah, neta! Sí, y los fanáticos del Feyenoord al Ajax les dicen 0-20. Ok. Y los del Ajax al Feyenoord 0-10. Ok. O sea, como que no pueden nombrar al club. Ah, ok, o sea, es como una clave. Sí, sí, sí. Para no decirlo. Sí, exacto. Ok. ¿Y has ido o no? No, no he ido. ¿En serio? O sea, fui cuando recién llegué con mi novia y de ahí ya no he ido. Ah, bueno, está muy loco por allá. Hay gente que le gusta más el desmadre y ahí se va a echar, pues, desmadre, ¿no? Oye, ¿y qué tal? ¿Qué tal venir acá al fútbol de Holanda? ¿Cómo es diferente los entrenamientos? ¿Cuáles son las diferencias que ves con el fútbol mexicano con el de acá? Pues, la primera impresión que tuve fue la gente. Yo creo que en México somos muy serviciales. Ok. Por ahí muy amables, por así decirlo, y acá son un poco más serios. Más fríos. Más fríos, exactamente. No quiere decir que sean mala onda ni nada, simplemente es como una actitud que noté desde el principio. Ok. Y después, futbolísticamente, yo creo que sí es un nivel un poco superior a la Liga MX, simplemente por, yo creo que la calidad de jugadores y por ahí un poco por todo lo que rodea el fútbol europeo, ¿no? O sea, yo, la Champions, la Europa League, y enfrentarte a equipos, eso, yo creo que también hace que suba un poco de nivel, obviamente. La competencia, digo, de lo que he platicado con tus jugadores mexicanos, que al final también hay competencia en la Liga MX, ¿no? Pero acá, que los entrenamientos son a tope, ¿sí? Sí. Bueno, algo que me he dado cuenta también es los entrenamientos son mucho más intensos. Ok. Intensos, de que un día antes allá en México se recupera, y acá no, acá es muy, muy intenso. O sea, de que me vale madre, vamos a darle a tope, no vamos a, ¿cómo se llama? ¿Cómo dices? Recuperar. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, el día siguiente del partido, también entrenan, ya el segundo día como que recuperan un poco ya al tercero. O sea, son, pues, métodos diferentes, obviamente, no quiere decir que uno sea mejor que otro, simplemente diferentes métodos que, pues, como jugador te tienes que acostumbrar rápido. Oye, llegas a un club que es top 3-4, por ahí, o sea, que por lo menos está siempre en ese top. Pero cuando van a enfrentar a otros equipos veo que es difícil porque luego se encierran, ¿no? Se encierran mucho y es abrirles por donde se pueda, ¿no? La otra vez que pudiste anotar, pues, hasta el último, ¿no? Y estaba muy cerrado el partido, ¿no? Sí, cuando nos tocan rivales, por así decirlo, de tabla baja, ¿no? De tabla, o sea, que luchan, sí, por los puestos bajos, se nos encierran y es difícil para nosotros poder hacer nuestro juego porque están todos atrás y tienes que esperar una oportunidad para que se abran un poco más. Sí, es difícil y, pues, la verdad que los partidos buenos son muy intensos, son los dos atacar, atacar y es lo que apuesta el fútbol holandés también, es puro ataque. Oye, y bueno, también hay muchos jóvenes, ¿no? Ahí en el equipo, el capitán estás tú, están los latinos, tú te estás juntando más con los latinos, ¿no? Sí, sí, casi siempre pasa en el fútbol que, pues, que no hay grupos, no hay divisiones, pero sí te sientes a comer con ellos por el idioma, por tal cosa, así, como hay muchas nacionalidades, también eso genera un poco de grupos. Y veo que tienes el play acá, ¿no juegas con ellos? Sí, no, juego con Danilo, un brasileño. Ah, ¿en serio? Sí, de ahí. ¿Qué, Call of Duty? Sí, Call of Duty, Warzone. ¿No juegas otra cosa? Sí, también me gusta FIFA, lo he dejado un poco porque ando medio, ya ves que cuando te clavas con un juego, dejas otro y luego te aburres y así ando. Ajá. Pero sí, FIFA, Warzone y Grand Default. Oye, ¿estás extrañando a México? O sea, tienes 21 años, ¿cuánto tiempo es lo que, lo más que habías estado sin tu familia, sin tu novia, sin la gente cercana? No creo que más de un mes, no creo, nunca he estado. ¿Ahorita cuánto llevas acá ya? Un mes justo, sí, un mes. Entonces, pero pues acaba de ir mi novia, entonces apenas esta es mi primera semana solo. Ok. Y vamos a ver qué tal funciona esto porque siempre he estado acompañado. Y eres, este, muy, muy cercano a ellos. Sí, sí, muy, muy cercano. La verdad tengo una familia hermosa que somos así. Sí. ¿Te emociona conocerte solo o te da como más miedito, la neta? Pues sí me da ese miedito de saber qué va a pasar, pero sí también sé que puedo. Sé que es una gran lección que voy a aprender rápido y trato de adaptarme lo más rápido posible. ¿Qué extrañas de México? Aparte de la familia. Sí, aparte de la familia, yo creo que los tacos, obviamente. ¿De qué? Bueno, la comida en general. Aquí hay mucho árabe, ¿no? Entonces, o no, o no has encontrado como... Sí, pero no es lo mismo. Claro. Sí, no es lo mismo. Tipo, el remolquito me encanta. Gran publicidad, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, ahí para mi amigo Fer, gran publicidad. El remolquito, ¿te extrañas? ¿Qué más? Los chilaquiles, obviamente, molletes. O sea, la comida, la comida te es súper extraña. Bueno, sí, por eso. La comida en general es lo que más extraña de... El servicio de la gente. También, también el servicio de la gente. Eso está cañón, ¿no? Como dices hace rato de que... Tú vas a algún lugar y te atienden como si fueras Messi. Sí, 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 sí. Seas quien seas, ¿no? Sí, acá si eres Messi te tratan como si fueras... Como si no fueras. Y, bueno, estás acá, tu familia te está apoyando. ¿Qué te dice en especial tu papá? Pero mi papá es como un amigo para mí. Porque sí, tenemos una relación bastante libre. Como que nos decimos grosería de vez en cuando. Jugamos, luego hacemos peleas de box. Yo creo que porque... Pues él me tuvo muy chico. Entonces, también yo creo que eso genera una relación más unida. Y, pues, él me dice que me extraña. Porque a él sí hace mucho no lo veo por el trabajo. Y, pues, que cuando tenga posibilidades se va a venir. Él, pues, obviamente es de los que más te ha apoyado. A quien más le aprendiste cosas, ¿no? De futbolista, de persona. Y, claro, que los dos tienen un estilo muy diferente, ¿no? De cuando él jugaba, posiciones diferentes. ¿Qué le sacaste a él? ¿Qué sientes que le sacaste a él en temperamento y en fútbol? Yo creo que... Algo que él siempre me ha dicho. Pero, pues, que yo todavía no lo veía. Porque tal vez era muy chico. Es que él, cuando se enoja, juega mejor. Y que también ve lo mismo conmigo. O sea, que si empezando el partido me pegan una patada y ya me enojo. Como que doy un partidazo, se cuenta. Ah, ¿en serio? Sí. Pues hay que decirle a los defensas. Oye, ya me van a querer tocar. No me puse un coazo. Pero, pues, sí. Alguien también muy importante. Obviamente, el conocido es mi papá y todo. Pero mi mamá es la que siempre, pues, me ha estado apoyando. Mi papá nunca ha podido ir a un partido, por así decirlo. Y mi mamá es la que siempre está ahí. Hoy en día mi novia es la que me apoya. Entonces, somos una familia muy unida, gracias a Dios. Claro, de ahí te agarras. Y qué cosas no tienes tú que tu papá sí tenía y te hubiera gustado tener. Yo creo que la pegada. La pegada. Sí, yo creo que... Pero yo creo que... Sí, es que sí le daba como de lejos, ¿no? La ponía donde quería. Sí, de hecho, viendo estadísticas y todo, él tiene más goles de fuera del área que adentro del área. Claro, sí, sí, sí. También la posición. Sí, yo creo que el golpeo de larga distancia es algo que le envidio, por así decirlo. Oye, ¿y tú has modificado tu juego? ¿O has sentido que has modificado tal vez mejorar o que te estás enfocando en ciertas cosas que aquí les gusta más que en México? Sí, sí he modificado mucho mi juego por consejos de personas que han estado en mi posición y me han dicho varias cosas. Por ejemplo, a mí, yo cuando empecé, siempre me gustaba salir del área, o sea, no ser un 9 estando tanto en el área, sino salir y todo. Pero después de varios consejos delanteros me dicen que al final el gol lo mete el que está en el área. Te queda un rebote, tienes que estar ahí. Entonces, muchas de las personas me han dicho que no me salga tanto del área, incluso mi papá que me aconseja eso también. Y que solo salir cuando sea necesario también. Eso yo creo que he aprendido y he modificado mucho de mi estilo de juego. Y la verdad es que sí he resultado porque sí me han tocado rebotes y me toca hacer goles y me hace más goleador. ¿Como el último? Sí, claro, como el último. Ahí estuve y en otro momento por ahí hubiera estado más atrás. Claro. Oye, este video planeo sacarlo en dos semanas, ya pasó, por así decirlo, pero hubo ahí un rollo en redes sociales, que no se supo qué rollo, con lo del capitán, de lo del penal. ¿Sí fue un rollo eso? Pues sí fue un rollo, pero porque los medios lo hicieron un rollo. Sí, entre nosotros estábamos muy bien, todo se tranquilizó desde el primer minuto y al final los medios hicieron todo un escándalo, hicieron todo más grande, pero ya estamos todos bien, todos tranquilos. Ok. Amor y paz. Ok, muy bien. Qué bueno. Ojalá no hayan sacado otro chisme en estas dos semanas, sino ya te tendré que... Oye, ¿sí pasó o no pasó? Oye, este... Y bueno, estás acá, pasó esto, pero antes fuera de cámara te dije, oye, qué rollos, ¿no? Los que han pasado, que ahorita pasó lo de Twitter, pero también en Cruz Azul un... Este... No se sabe qué onda luego. Este... Hay un tema ahí medio raro, que no se sabe qué onda con Cruz Azul. Si es el equipo, es la directiva, es la afición. ¿Tú por dónde crees que se podría resolver ese tema más rápido? Yo creo que nosotros como jugadores tratamos de dar lo mejor porque es nuestro trabajo. Y... Y fuera de cancha no te podría decir si están haciendo bien las cosas, si están haciendo mal, porque primero que no me gusta meterme en esos rollos. Ok. Y segundo, porque nunca he estado y no conozco y no sé. Entonces, no sé por dónde venga, creo que por ahí puede ser un poco de todo. Pero sí... Sí fue muy triste ver ese Cruz Azul que nos tocó ver. Claro. Estando acá, obviamente, yo soy Cruz Azul desde que soy niño y como aficionado te digo que sí fue algo muy triste. Sí, tú estabas ahí, metiste los goles que pudiste meter, estabas peleando el campeonato de goleo. ¿Tú crees que sí lo hubieras podido ganar? Obviamente, yo... No, no, obviamente... Yo creo que... O sea, te quedaste con cinco, ¿no? Sí, cinco. Ay, no creo que no pudieras haber metido otros cuatro o tres. Pero es que también son rachas. Sí, claro. Y justo me tocó una gran racha gracias al cuerpo técnico, a mis compañeros, porque el delantero no necesita de todos ellos. Pero, pues no sé, yo obviamente en mis pensamientos sí tenía ese torneo ser el campeón de goleo. También, volviendo a ese mismo momento, pues estaba jugando... A ver, Cruz Azul en ese momento estaba jugando más o menos bien, ¿no? Por ahí, ¿no? Como de un 8 o 10, por ahí. Y sales y de pronto, igual le estábamos platicando que un jugador no es el que hace todo el trabajo, pero pues se gana metiendo goles, ¿no? La falta de gol, todo esto. Y tú no te sentiste como en algún momento de, madres, sí los dejé sin una posición, que a veces están los otros delanteros, pero sí, pues dependían de alguna manera de ti, güey. Sí, claro. Al principio eso era lo que impedía un poco el que yo viniera para acá. Ok. El que no me querían dejar salir por ahí porque ellos apostaron por mí, ¿no? Y ya era la jornada 5, entonces tendrían que ir a buscar otro delantero y eso. Pero, pues también eso tengo que agradecerle mucho a la directiva de Cruz Azul que me abrió las puertas. Incluso en este caso, mis compañeros todos me decían, vete, es una gran oportunidad, porque ellos también son futbolistas y saben que los sueños son sueños. Sí, sí creo que me hubiera gustado irme en la jornada antes de que empezara el torneo para que, pues, por ahí se pudieran organizar un poco más. Para que pudieran tener un mejor plantel o más organizado, ¿no? Sí, más organizado más que nada, pero, pues, tocó así y yo soy de la idea de que hay que aprovechar las oportunidades que... ¿Sigues hablando con algunos? Sí, sí, siempre. Estoy en constante comunicación, dejé grandes amistades ahí y es lo que te da, lo más bonito del fútbol son las amistades. ¿Qué partidos puedes ver? ¿Los de local? ¿Los de visitante? ¿Cuándo...? ¿A qué hora son los partidos aquí? ¿Tres? ¿Cuatro? No, a las cuatro. ¿A las cuatro? O sea, tú te estás levantando de correr, ¿no? Por ejemplo, la otra vez jugó... O estás jugando play y ya, bueno, ya voy a apagarlo porque va a jugar. No, a las cuatro de la mañana. ¡Por eso! No, ah, sí, jugando play. Te desvalas, te desvelas, perdón, y ya estás ahí. No, la otra vez, por ejemplo, regresé al partido y siempre después de un partido es difícil dormirse rápido. Entonces, es como hasta las cuatro de la mañana. Y Cruz Azul jugaba a las cinco de allá, que eran las doce de aquí. Entonces, se me hacía más fácil. Claro. Y ya pude ver lo del partido. Creo que fueron dos partidos que jugaron a la... Estabas sin dormirse, sí. Y pues entonces cuando hay posibilidades, pues obviamente ahí lo veo. Sí, es una madriza, ¿no? O sea, tienes que tener el día siguiente libre o con algo que puedas desvelarte, ¿no? Sí, si no tengo nada que hacer el día siguiente, si no entreno ni nada, por ahí sí me desvelo y veo los partidos. Oye. Porque además soy mucho de... me gusta mucho ver fútbol. Sí, te gusta ver. Y bueno, ahora que estás acá, ¿qué fútbol ves más? Me gusta mucho el Barça, la verdad. Ah, ¿te gusta mucho ver el español? La Chavineta. La Chavineta. ¿Qué tal, bien, no? Ah, muy bien. Empezaron muy bien. Y te pones a ver que el Champions, Europa League... Sí, Champions, Europa League... ¿Y la liga de acá? Liga holandesa, empecé a verla ahora. La verdad, no la veía antes, pero ahora la empecé a ver. También Premier. La verdad es que tengo ahí varios canales, entonces le voy bajando y si me encuentro algo ya me lo quedo viendo. Ok. Puede ser de la liga china, ¿me entiendes? No, y aparte aquí, pues, que los partidos son a todas, ¿cómo se llama? Las mismas horas, por así decirlo. Allá estás viendo Liga Mexicana y a lo mejor podría estar un partido de, ¿cómo se llama? De Argentina, ¿no? A esa hora más o menos. Y ya. No, aquí está Portugal, este, Holanda, España. No, tienes todo, tienes todo. Y tengo una aplicación también ahí que ya te dicen las aplicaciones todo. Te dice quién está jugando, entonces vas, lo buscas y ya. Ok, entonces la liga y la liga local es lo que más te gusta. Sí, pero la liga española yo creo que es lo que más veo. Bueno, pues ya estás viendo más fútbol europeo, el local, ¿no? Sobre todo que son tus rivales. Los partidos que veías de allá de México, pues, hay veces que sí puedes ver alguno a las dos de la mañana a veces son, ¿no? Sí, a veces. Que no sé, o sea, otro tal. A las cuatro, dos. Ok. Sí, obviamente si el día siguiente no entreno, sí me desvelo para verlos. Sí, sí. Sí. Pero si no, pues no, no puedo verlo. No, no se puede. Sí, no. Pasó apenas y fue un madrazo el del América Cruz Azul, güey. Sí. ¿Qué te pareció? Pues yo la verdad ese partido no lo pude ver porque, te voy a contar bien cómo me enteré. Ok. Ese partido no lo pude ver porque justamente entrenaba al día siguiente y el partido era a las cuatro de la mañana de aquí. Yo cuando, bueno, estaba durmiendo con mi novia y mi novia se despierta y empieza, no, 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 no. Así empieza y yo me asusté, ¿no? Le digo, ¿qué pasó? Y dice, no, no lo vas a poder creer. Yo pensé, ojalá toco madera, pero que algo feo pasó, ¿no? Y me dice, perdió Cruz Azul. Y le digo, ah, no, no me asustes así, ¿cómo crees? No, Bebo, es que, me dice Bebo, ya. Es que no, no lo vas a poder creer. Entonces ya agarro el teléfono y veo 7-0 y así nos quedamos los dos, como que, madres. No lo podíamos creer. Así como de a quién le escribo, ¿no? Sí, sí. De tus compañeros. Sí, entonces ahí, pues claro, obviamente me desperté en chinga. Empecé a ver Twitter, todo lo que ponían y así, para, vi el resumen, todo. Y que tú ni siquiera estás allá y seguramente, digo, yo no tengo tu Twitter, pero tenías menciones, ¿no? Sin haber jugado un minuto. Sí, exacto. Entonces me llegaron un momento de notificaciones y no lo podía creer. Fue algo muy triste porque, como te decía, soy aficionado de Cruz Azul desde chico, entonces fue triste ver ese resultado y más contra el América, que es como el clásico para nosotros. Oye, y sin que me digas el nombre, ¿sí pudiste hablar con alguno de los compañeros? Sí, sí, le escribí a la mayoría, por ahí, a los que más les tiraban. Obviamente, por ejemplo, Jurado es mi hermano. Entonces le escribí porque sé que pasó un momento duro, ¿no? Sí, claro, obvio, obvio. Y creo que muchos le echaron la responsabilidad a él cuando en realidad no tuvo nada que ver. Están imposibles algunos goles, ¿no? Están muy difíciles. Pero bueno, digo, al final, como dices, aunque no haya sido jugador como aficionado, sí fue un momento fuerte y lo que le siguió ya después, igual, ¿no? Sí, y hasta ahora yo creo que no ha podido tomar ese camino que busca Cruz Azul, pero pues todavía quedan cuatro jornadas, no sé si en dos semanas qué vaya a pasar cuando subas el video. Sí, sí, ¿no? Y qué tal si así de que, güey, traen el mejor equipo de ahora. Porque así es el fútbol mexicano. Así es el fútbol, exacto. ¿No? Entonces, ojalá se metan a liguilla y ahí peleen por un título. Oye, bueno, estamos hablando del pasado, pero ahora estás acá, estás en una de las ligas top, que por lo menos están jugando Champions, en tu caso Europa League. Te enfrentaste ahora al Alasio. Supongo que estás viviendo como un sueño. Y ahora, hablando como hacia el futuro, ¿qué es lo que a ti te gustaría? Siempre trato de ponerme objetivos y metas, pero a corto plazo, casi nunca a largo plazo. Ok. Obviamente sí tengo sueños y... ¿Por qué? Nada más como... Pues como que sé que... que si logro eso, lo demás viene por consecuencia. Ok. Entonces siempre anoto en una hoja todos mis objetivos para este torneo. Obviamente ahora está el Mundial, entonces he tratado de pensar todo antes del Mundial, todo lo que quiero antes del Mundial. individualmente y personalmente, entonces por ahí no me gusta ver más allá, sino el día a día de poder lograr los objetivos que tengo a corto plazo. Ok. ¿Y qué es lo que te gustaría a corto plazo? Más como específico. A lo mejor, no sé, meter tantos goles, tener más minutos, no sé. ¿Qué es lo que... o por ejemplo también el fútbol de acá es más físico, meterle al fierro, ¿no? Pues subir eso, ¿qué es lo que te gustaría? Pues hay unas cosas personales también, pero hay unas que puedo compartir, por ejemplo, el que no lesionarme, es una de esas, una de estas, el jugar todos los partidos, ya sean diez minutos, todo, pero jugar todo, mantenerme en un ritmo. No sé qué otras te puedo decir. Entrenar doble turno todos los días. Doble turno no quiere decir que vayas al gimnasio y hagas pesas, sino un doble turno puede ser quedarte a recuperar, estirar, pero siempre tratar de entrenar doble todos los días y prepararme porque, como bien dices, es muy físico este fútbol. Oye, ¿se prepara diferente el partido acá que allá? O sea, supongo que allá en Cruzul, a lo mejor, o en la Liga Mexicana, pues ya sabes, la estrategia, contra quién vas, este, videos, pero a lo mejor acá te dan más herramientas o diferentes. Este, es que es complicado decirlo porque a mí me ha tocado, por ejemplo, Paco Gémez, que era español, Pedro Caizinha, que era portugués, y era muy parecido a lo que hacen ahorita acá. Ok. Entonces, sí, sí, yo creo que es de cada técnico, yo creo, el cómo preparar un partido. O sea, ¿el equipo no es como súper diferente la preparación en cuanto al partido que sigue con la Liga Mexicana? No, no, no es tan diferente. Ok, pensé que era muy diferente. Sí, no, no es tan diferente. Lo que sí, este, por ahí analizan un poco mejor al rival y te dan las herramientas necesarias, pero el planteamiento yo creo que al final es el mismo que allá. Ok. Oye, una de las cosas que se sabe abiertamente es que a ti te gusta también el Boca, ¿no? ¿Ves partidos? Bueno, ¿también lo sigues o no? Sí, sí, obvio, lo sigo. Yo creo que también esos colores desde la cuna. Ajá, claro. Porque yo cuando nací, mi papá estaba jugando en Boca. Ok. Entonces, pues desde ahí mi papá y yo... ¿Es tu primer recuerdo del fútbol? Sí, exacto. Bueno, ni me acuerdo, pero... Ok. Pero sí, como mi papá es de Boca, a mí me inculcó el amor por Boca, por así decirlo. Entonces, sí, en la familia hay división porque la familia de mi mamá es de San Lorenzo. Ok. Y la familia de mi papá es de Boca, entonces siempre que se enfrentan es una guerra en la familia. Y porque allá sí son fanáticos, fanáticos, otro nivel. Entonces, sí, esos dos. ¿Te gustaría llegar a algún momento de jugar ahí? Pues sí, la verdad, sí, porque jugar en la bombonera eso se ve brutal. Hubo un pendientito que a lo mejor se podría dar en algún momento de la vida, ¿no? Que obviamente tu objetivo es quedarte acá. Sí, mi objetivo, por así decirlo, es que estar muchos años en Europa. Ya después se verá que pueda pasar. Ya después a lo mejor llegas a la América, no sé. No, 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 eso sí, nunca, nunca, nunca. Así decía un amigo que se pedía Rodríguez. No, y otro que Marchesin, ¿no? Pero otro también, así, pero bueno. No, pero sí, no, nunca. Nunca. No, no, no. Bueno, amigo, te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo. Me da mucho gusto que estés acá, que se te vea bien, que se te vea contento. Aparte, pues, creo que ahora sí que a todos nos beneficia que estés acá por lo que viene, ¿no? Digo, como dices, viene el Mundial, nadie está seguro, pero pues si tienes minutos y estás haciendo las cosas bien, pues supondremos que a lo mejor puedes estar y hacer algo ahí para todo México, ¿no? Sí, primeramente Dios, a ver que ojalá. Ahí te veo, yo voy a estar en Qatar. Sí, ya sé. Ojalá, ojalá y nos veamos. Órale pues, amigo. En qué redes te pueden seguir, si te pueden seguir en alguna que estés más activo. Pues yo siempre estoy muy activo en Instagram, en Twitter y bueno, ahora hace poco creé una en Facebook. Ok, ok. Entonces, por ahí en Facebook, pues hago, ¿cómo se dice? ¿En vivos? No, 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 cuando giveaways. Ah, ok, ok. Hago luego giveaways ahí en Facebook. Ah, para que los aficionados, la gente que pronto quiera algo de las cosas que tienes, pues hay que te sigan, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, amigo, te agradezco muchísimo. No, muchas gracias. Muchísimo éxito. Gracias por recibirme aquí en tu estudio de televisión. Es muy bonito. Y recuerden que primero sale el audio en todas las plataformas de audio y una semana después sale el video en YouTube. Muchas gracias por seguirme en TikTok, por seguirme en YouTube. Y esto fue su podcast muy, muy, muy favorito, Muy Fue el Lugar. Hasta luego.